¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Eibar frente a Barcelona. Lo cortan justo. Si superaba el marcador, quedaba solo en el área. Aquí está dominando Griezmann. La saca lejos, bien lejos. Paulo Oliveira. Balón largo hacia los delanteros. Barcelona está pasando por un momento magnífico. Cinco triunfos de manera consecutiva. Busquets. Pjanic. Griezmann. Coutinho. Griezmann. Pegó el palo. Fuentespec que estuvo rápido y atento. Estuvieron al lado de meter el gol. Sargi Roberto. Uh, justito llega el corte. Se anticipa. Y la aleja del área. Pjanic. Griezmann. Messi y el balón. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados. Casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. La tira larga. Llega justo para rechazar. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. ¡Vamos! Un tití. Es un pase que rompe la defensa. Eibar. Viene de jugar un gran partido. En el que terminó empatando. Dos a dos. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. Tira un pase largo hacia adelante. ¡Vamos! ¡Messi! ¡Messi y el envío! Está atento y rechaza la pelota. Pjanic. Griezmann. ¿La aguantará? Abre muy bien la defensa. ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! ¡Gol! 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 Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión. Así es como se hace un contraataque perfecto. ¡Suscríbete! Amigos del fútbol, esto está 1 a 0 Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita, siempre responde Es un jugador temible Jordi Alba, busca a los delanteros con un pilotazo Pica el balón, recibe el pase en el área ¡Epa! Con todo abajo, acaba de salvar a su equipo Revienta el peligro y la saca violentamente ¡Messi! ¡Centro de Messi! ¡Sargi Roberto! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Esta no es una cajada cualquiera Tempele Busquets Abre el juego y lateraliza el ataque Intenta un pase al vacío Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Forzaron saque desde arriba ¡La juega profunda! ¡Qué bien lo vio Justito! ¡Un tití! Jordi Alba Solo un grito de gol Hemos tenido en el partido 1 a 0 el marcador Coutinho Se mandó una notable corrida ¡Impresionante! Pero no puede patear el arco Centro al corazón del área Rechaza la pelota Bien defendido Busquets Buena chance para la contra ¡Gran pase! Lindo espacio encontró por ese lateral Griezmann La tiene Messi Abre la defensa con un pase entre líneas Señoras, señores, amigos del fútbol Aguanten corazones, aguanten Por ahora El partido está en su primera mitad Porque se ha terminado la primera parte Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima Tuvieron firmes en defensa Certeros en ataque Por eso se van al descanso en ventaja Con todo lo que eso implica Los jugadores tienen que seguir muy concentrados En este segundo tiempo Porque la diferencia es tan solo de un gol Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando Los segundos 45 minutos El 1 a 0 es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar este segundo tiempo Como si estuvieran 0 a 0 Gran pase a través de la defensa Busca el hueco Centro de Griezmann Paulo Oliveira La saca lejos del área Paulo Oliveira Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil, muchachos Cuidado, que gran oportunidad Y se luce el 1 con este atajadón Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Busquets Paulo Oliveira Le pega fuerte hacia adelante La saca fuerte hacia arriba Pelotazo largo y al hueco Gran pase al vacío A ver si llega alguien Lenguelet Pjanic Griezmann Paulo Oliveira Ahí va Abre el juego hacia la derecha Terrible balón Gran corte Justo a tiempo Haciendo lo que tiene que hacer No les queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? No Es el único camino Adelanta bien el balón Traba lucha y gana el balón Decide abrirla por la derecha Intenta alejar el peligro de su área Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Sergi Roberto Busquets Pjanic Por el bien el cuerpo limpio sin falta Y se lleva la pelota Abre la defensa con un pase entre líneas Hay situación complicada Haberse aprovechar el espacio A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Eibar Aprovecha que se para el partido Y realiza la modificación No me sorprende esta decisión Se lo veía Agotado en los últimos minutos Un poco de frescura Le va a venir bien al equipo Busquets Barcelona Sigue aferrado a este gol Que le dio la ventaja Y está a segundos de llevarse Una victoria fundamental Lenguelet Cinco minutos Y se termina esto Barcelona Tiene el triunfo en el bolsillo Esto se está terminando Pjanic Griezmann Es un pase que rompe la defensa Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Qué siestitas se durmieron los defensores Se salvaron de milagro Creo que todavía no salen de su asombro La tira larga Evitando el medio campo El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando Con intensidad En estos últimos minutos Se ha terminado el partido La orden del juez final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol No sufrieron en su área Y golpearon Hola La orden del juez final de su área